Tiene que ver con ganancias y la guinaldo. En realidad, lo que pasa es que el gobierno confirmó lo que ya decía la ley desde hace un tempito, que es que la guinaldo paga ganancias. Lo que solía ocurrir, hace ya unos años que no pasa, es que con la fecha de la evidencia de la guinaldo, venía algún decreto a Salvador que te eximía el pago de ganancias, o al menos hasta cierto monto que cobraras tu sueldo. ¿Y ahora ya no? Ahora ya no. De hecho, con una de las últimas reformas en el impuesto a las ganancias, creo que la última, a partir de 2017 estamos pagando, los que pagamos ganancias, estamos pagando lo que corresponde a la guinaldo por adelantado. O sea, todos los meses te van prorrateando un poquitito lo que deberías pagar con la guinaldo. De esta manera se logra un efecto mejor en el bolsillo. O sea, llega la guinaldo y no te hacen todo el descuento de golpe, pero en los hechos vos vas pagando el impuesto de antemano. Claro. Durante todo el año prácticamente lo estás pagando. Primero la guinaldo y segundo. Exacto, de enero a junio pagás la primera mitad y en la segunda mitad del año pagás la segunda parte. Ayer el gobierno confirmó que no está en análisis ninguna exención para la guinaldo, digamos, para que la guinaldo no pague ganancias. Por lo tanto, todo esto va a seguir como hasta ahora. Si cobras la guinaldo en estos días o ya lo cobraste, probablemente veas alguna retención adicional a lo que ya te vienen descontando, que tiene que ver también por cómo se hacen los cálculos. Se supone que el medio guinaldo es la mitad de tu mejor sueldo del último semestre y bueno, ahí vienen un poco los cálculos y las actualizaciones de lo que viniste pagando a cuenta del impuesto de ganancias del aguinaldo en los últimos seis meses y lo que efectivamente debiste haber pagado una vez que te depositaron el aguinaldo. Probablemente te retengan algo, probablemente ya hayas pagado mucho de esto con los recibos de sueldo de los últimos meses. Bien.